Siempre va a ser un gusto, puedo platicar con la bellísima y guapísima Arlette Perán, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, aquí muy contenta, es la primera vez en mi vida que estoy en un Récord Guinness, así que igual de emocionadas que todo León. Oye, independientemente de lo que es el Récord Guinness, venir obviamente fuera de lo que es la ciudad, de lo acostumbrado que está uno estar por allá, ¿qué sientes tú y qué te hayan llamado? Pues muy bien, muy contenta, la verdad conozco muy bien León, por acá también, de aquí también es Pepillo, que somos muy buenos amigos y quiero mucho a su familia, así que lo conozco muy bien y me encanta, me encanta su feria, me encanta la gente, me encanta que son súper trabajadores, yo también soy parte del Bajío, como quien dice, yo viví muy chica en San Luis Potosí, así que estamos vecinitos. Oye Arlette, ¿te vas a echar tu tacita de café por supuesto, no? Ah no, claro, esta noche Guanajuato no duerme, de puro café. Arlette, dime una cosa, ¿cómo estás ahorita laboralmente? Muy bien, gracias a Dios, estoy en el teatro, tengo un monólogo, el 17 de diciembre tengo función, 6 y 8 de la tarde en el telón de asfalto, nosotras lo hacemos mejor. Arlette, el 2020-21 estuvo muy castigado obviamente por la pandemia y además ya se desató un poquito lo que es el 2022, ¿qué sigue para ti en este 2023? En el 2023, pues hay nuevos proyectos, hay muchas cosas por ahí interesantes, para mí la verdad es que es un buen momento, estoy en el mejor momento de mi vida. Arlette, como persona, ¿cómo estás ahorita? ¿Cómo va la familia? ¿Cómo vas? Muy bien, muy contenta, mi hijo creciendo, precioso y pues yo ahí de mamá, ¿qué más vamos a hacer? Arlette, bueno, siempre va a ser un gusto, puede platicar contigo, Arlette, ¿algo más que me desees agregar? Nada, un saludo a toda la gente que nos escucha, siempre un placer estar aquí en León y muchas, muchas gracias por el recibimiento. Enhorabuena, que sigan los éxitos. Amén, que así sea, que tengan un bonito año.